Pues aquí están haciéndola a Victoria, ella es Victoria, Susi y Laura, ¿qué estáis haciendo? Pues estamos, tiene... Victoria la rescatamos hace un montón de años, le habían atacado unos perros y le habían destrozado esta manita y ya en su momento estuvo hospitalizada. Entonces esta manita la ha perdido porque esta articulación la tienen quilosada, no es funcional, es como si la articulación se hace un hueso muy grande y aparte nunca llegó a curarle, siempre tiene como una fístula que es un agujero por donde pues que no termina de cerrar. Y esta vez ha tenido pues hay que estar pendiente, se le ha infectado, ahora ya digamos la infección que está controlada, pero como veis pues hay ahí un pequeño agujerito y lo que hacemos... ¡Qué carita! ¡Qué preciosa! Y lo que hacemos es pues tapárselo, hacerle la cura para que le vaya cerrando, ojalá del todo y no sea una complicación para ella. Entonces es un sitio un poco complicado de vendar, por la zona en la que está. Pero bueno, hoy vamos a probar, hoy voy a probar otro tipo de vendaje, a ver si la aguanta. y luego va mejor. Pero no aseguro nada. Hay que ir inventando, muchas cosas pues hay que ir inventando, a ver que funciona. Muy bien. Y ahí está Flor. Y bueno, ¿cuántos años lleva en el santuario, Victoria? Pues lleva creo que cuatro. Cuatro años. Y ahora pues le está afectando un poco a su capacidad de andar. O sea, aunque no esté amputada, es como si estuviera amputada, porque no... Esta manita no la puede usar y no hay forma de recuperarla. Es muy grande ella. Y ahora es de que está con esto, pues la verdad es que están dando menos, ¿no? Las hemos traído a un sitio que la tenemos mucho más controlada, que la hacemos fisioterapia varias veces al día. Y un poco, pues lo que estamos intentando, pues es que esto termine de curar. Ella no pierda condición física, ¿no? Y pueda volver a andar y volver al geriátrico. Porque ella vive en el geriátrico con otras ovejas como ella, o mayores. O bien pues ovejas con problemas de movilidad. Viven allí también muchas. Y en eso estamos. A ver, Victoria, voy. Si no se me pega esto en todos los lados. Se va a pegar en todos los lados menos en tu cuerpo. Esperad. Con tanta lana. De hecho, ahí no pega. Las ovejas, como tiene un montón de lanolina, pues no pega nada. No, no.